Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de algunos padecimientos, como por ejemplo, una piel seca, ¿no? ¿Qué problemas pueden estar ahí ocultos? Porque algunas personas no lo pueden resolver, ¿no? Su piel está extremadamente seca. La piel es un órgano. Es el órgano más extenso de nuestro organismo. Por lo tanto, es importante mantener la piel en buenas circunstancias. Juega un papel vital a la hora de regular la temperatura corporal. Eso es importante también. Actúa como barrera para proteger el organismo. Frente a las infecciones, una envoltura que es muy eficiente. Nos está protegiendo contra los gérmenes que andan siempre a la acechanza. Incluso sobre la misma piel. Pero bueno, no nos deja entrar, no nos deja penetrar, no nos deja infectarnos esos gérmenes. O sea, su capacidad para actuar como escudo, pues es definitivamente sorprendente, ¿no? Pero hay algo importante. Esta efectividad que tiene nuestra piel depende de que se mantenga un nivel de hidratación óptimo. Que se mantenga bien hidratada para que se mantenga excelente. Efectúe muy bien la protección para la cual el diseño biológico del creador, pues, realmente la puso ahí. Sin embargo, algunas partes de nuestro organismo son propensas a la deshidratación. Cuando la piel está seca, se va deteriorando su capacidad para mantener la humedad. Entonces, menos eficaz. Su función no es la misma, ¿no? Se ve disminuida. Puede verse en algunas circunstancias, algunas ocasiones. Nuestra piel puede verse rígida, ¿verdad? Tirante. Enrojecida también, algunas veces. Rugosa. Descamada. Con picores. La comezón. Incluso en casos más extremos puede agrietarse. Lo vemos muchas veces, ¿no? En la planta de los pies, en los talones, llegan a agrietarse. Aunque se tenga mucho cuidado, llegan a agrietarse. Bueno, un buen cuidado de la piel. Usando productos específicos para eso, pues, nos ayuda generalmente a recuperar nuestra salud. Pero la piel seca se va presentando de manera gradual. Sigue un proceso, pues, realmente, a veces, que no podemos frenar. Se siente la piel rígida, ¿no? puede aparecer con una rugosidad de ligera a moderada. Los primeros signos de la desecación no causan normalmente mucha incomodidad, pero ignorarlos. Es probable que conlleve a que la deshidratación sea más severa. Entonces, la piel seca puede estar muy rígida, muy rugosa, escamosa y con picores. Puede haber escamas, desprendimiento de láminas. Bueno, incluso, en casos extremos, la piel también puede presentar, ya vimos, grietas que sangran, ¿no? Come sonientas que, pues, uno mismo con las uñas va causando lesión. Se lastima, ¿no? Entonces, por eso es importante estar al pendiente. Esto particularmente es común en zonas donde se realiza necesariamente una flexión, ¿no? Como las plantas de los pies. Bien, concluimos que generalmente la piel seca, pues puede ser inofensivo, de fácil remedio. Pero bueno, a veces no es así. Si a una, a pesar de que apliquemos algunos productos para hidratarla, se mantiene áspera, igual, seca, bueno, habrá que atenderlo de otra manera. Podría estar pasando. La piel seca no tiene por qué ser un síntoma de la diabetes, del hipotiroidismo, de alguna enfermedad renal o cáncer de la piel. Pero podría ser, ¿no? Esto hay que analizarlo. Porque si ya hemos agotado algunos recursos sobre la piel, ¿no? Aplicamos algunos aceites, aplicamos también algunas cremas, lociones, no sé, algunas cosas. Y aún así, seguimos con la piel seca, pues habrá que sospechar que algo subyace, ¿no? Que algo está provocando que la piel esté seca. Entonces puede haber varios niveles de sequedad. Una forma moderada, bueno, no causa incomodidad. Pero cuando está rugoso, escamado y produciendo picazón, bueno, pues hay que analizarlo, ¿no? Entonces vamos a analizar estos puntos que considero importantes de revisar, ¿no? Cuando hay diabetes, por ejemplo. Ya vimos que no necesariamente que la sequedad de la piel sea diabetes, ¿no? Pero sin embargo puede la persona sin saberlo estar padeciendo de esta penosa y mortal enfermedad. Cuando los niveles de azúcar son altos, ya de manera crónica, como es el caso de la diabetes, nuestro cuerpo pierde líquido de una forma más rápida. Esto conduce a que la piel se va a deshidratar. Ahora, la diabetes también puede interferir con nuestra capacidad para transpirar. Eso también reduce la cantidad de humedad de la piel. Entonces, si perdemos líquido y la piel se muestra insuficiente porque afecta la capacidad de transpirar, pues se va a reducir la cantidad de humedad de la piel. Entonces, tiene mal aspecto. Se seca, se agrieta. Ahora, también hay que tomar en consideración que puede llegar a ser vulnerable a los diferentes gérmenes, bacterias, ¿no? que se alimentan de glucosa. ¿Sí? No se han fijado que en ocasiones cuando se hacen caldos de cultivo, pues, agregan glucosa. Si la glucosa está en nuestra piel, estamos transpirando glucosa y aparte nos arañamos, nos rascamos, estamos propensos a infecciones potencialmente peligrosas. Nuevamente, reitero, está claro que la piel seca no tiene por qué ser un signo de diabetes, pero si va unido a que tienes más sed de la normal, ganas de ir al baño constantemente y tienes más hambre de lo normal, aparte, ¿no? Mucha fatiga y visión borrosa pues son síntomas más comunes. Habrá que analizar, ¿no? Si es que se padece este tipo de patología, la diabetes. También hay que analizar la tiroides, ¿no? Decimos hipoactiva. Hipotiroidismo. Bueno, esta glándula produce hormonas para que las células del cuerpo se mantengan a un buen ritmo, ¿no? Cuando estos niveles son demasiado bajos, lo que se llama hipotiroidismo, todo lo demás comienza a empeorar. de ahí el motivo por el cual la persona siente más fría, observa pérdida de memoria, padece estreñimiento o depresión, se cansa más fácilmente. Bueno, debido a que las hormonas tiroideas tienen receptores en la piel y juegan un papel en que las nuevas células reemplacen a las antiguas, es una razón por la que puede haber sequedad, escamas, un tacto áspero. Entonces, hay que descartar también, ¿no? Pero ya tenemos los síntomas de, pues, una tiroides hipoactiva. Trabaja poco. También puede provocar esta situación. Ahora, vayamos a los problemas renales también. Es una sentencia, ¿eh? Estamos analizando. Bueno, ya se sabe, ¿no? Algún problema en los riñones va a ocasionar que haya esta situación. Bueno, a veces la persona no sabe que tiene problemas renales. Sin embargo, hay que referirse a los síntomas, ¿no? Como la fatiga, igual dificultad de concentración o de un buen dormir, la persona tiene insomnio, aumento de la micción, o sea, ir a orinar a cada momento. Uno puede presentar hinchazón pies y manos, ¿no? Bueno, aunque a veces se atribuye a otro tipo de padecimientos, cuando los riñones ya no son capaces de mantenerse pues trabajando con el equilibrio adecuado de minerales y nutrientes en la sangre, nos va a producir picazón, sequedad en la piel y bueno, estas señales no deben dejar pasarse por alto. a veces las personas que padecen estas enfermedades no tienen conciencia, ¿no? no tienen conocimiento hasta que experimentan los síntomas hasta etapas más avanzadas, cuando ya los órganos están fallando y cuando ya hay demasiada proteína en la orina. entonces pues hay que estar también pendiente de esto. Si estás en riesgo porque tienes la presión arterial alta, diabetes o antecedentes familiares de insuficiencia renal o bien tener más de 60 años pues hay que estar alerta, ¿no? Ahora también ojalá y no, ¿verdad? Cáncer de piel es uno de los cáncer que más preocupa a la sociedad, ¿no? Se llaman melanomas. Suelen producirse por exponerse a rayos solares o agentes externos. Bueno, aunque el verdadero problema viene en la rapidez de producción de sus células que van a una velocidad superior que la del resto del cuerpo. Eso hace que aumente el riesgo de que se expanda a todo el cuerpo o también a los órganos de vital importancia. Entonces, si la piel empieza a sangrar o está rasposa, podría tratarse de un carcinoma de células escamosas. Lo dice la palabra, ¿no? Esa es la segunda forma más común de cáncer de piel. Aunque también podría parecerse a una verruga o llaga abierta, una costra también. Pero independientemente de su aspecto, si es persistente, ¿no? Si ahí sigue, sabrá que ocuparnos. Aunque los carcinomas son causados principalmente por exponernos a los rayos UV, por lo general salen en zonas expuestas al sol. O sea, como en la cara, ¿no? Para el oído de algunos de nosotros, pues, a veces son mortales, pero lo importante es detectarlo a tiempo y, bueno, no dejarlo crecer. Bien, pues, esos son los problemas, ¿no? De la piel reseca cuando no lo podemos resolver. Habrá que ver que subyacen, habrá que analizar otro tipo de padecimientos que se nos están ocultando, que se nos está pasando, que no estamos detectando. De esta manera nos sirve como señal, como signo, aunque no necesariamente, pues, sea eso con exactitud, pero realmente, pues, de alguna manera tenemos que ir al fondo y una vez estando en el fondo tenemos que arrancar de raíz el padecimiento que nos está afectando y nos está enviando la señal a nuestra piel. Bueno, puede haber desnutrición, ¿no? Eso también hay que considerarlo. Las personas se alimentan bastante mal hoy en día. La piel puede estar desnutrida. Le pueden estar faltando algunos minerales, algunos oligoalimentos, algunas vitaminas también. Por eso es que si nosotros no resolvemos, pues, tenemos que buscar las plantas, ¿no? Que nos van a atender debidamente para que tengamos una piel de buen aspecto, ¿no? De buen grosor para que no haya colguijos, para que no haya arrugas, para que no haya marcas del tiempo, o sea, que tengamos aspecto avejentado. Para eso las plantas vamos a utilizarlas eficientemente y podemos ayudarnos también con algunos aceites de las mismas plantas que son muy nutritivos, ¿no? Y que tienen antioxidantes y demás. Porque es lo que sucede, ¿no? Necesitamos también antioxidantes. ¿Por qué? Porque pues estamos viendo de que nuestra piel tiene un aspecto demasiado acabado. Aparte de que se ve pues seco, ¿no? escamoso, agrietado, que no lo podemos resolver, ¿cómo no? Sí podemos, pero utilizamos eficientemente y con inteligencia nuestras plantas. Y evitamos también que otros órganos se fragilicen, porque si estamos viendo que nuestra piel tiene mal aspecto, aunque no podamos verlo, pues los órganos internos también no pueden estar tan bien, porque pues somos un todo. Si alguna parte está muy avejentada por las demás, habrá que sospechar que también. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de cómo atender nuestra piel adecuadamente y sobre todo cuando se presenta dificultad en lugar a este objetivo, pues habrá que analizar más. Como un síntoma claro, que no es una sentencia claro, nos ayuda para orientarnos lo que la piel o alguna razón pues no quiere verse hidratada, verse pues con buen aspecto, sino se sigue viendo muy acartonada, muy avejentada, muy delgada. Vamos a hacer fórmulas, claro, para que empecemos a resolver. Bien, damos los números telefónicos para las personas que gusten llamarnos, ya estamos disponibles y listos para darle sus fórmulas y puedan atenderse adecuadamente utilizando los recursos de las plantas de los suplementos. Bien, podemos utilizar distintos recursos que nos van a servir pues incluso antes de que se presente la resequedad como una manera de embellecer nuestra piel cuando la vemos de mal aspecto. generalmente utilizamos cosméticos que no sabemos que llevan, ¿verdad? Bueno, mucha publicidad, claro, por supuesto, pero son caros, sí, también. ¿Nos satisfacen? Bueno, la mayoría dice que no, pero es que nos alejamos de lo que es natural y buscamos milagros científicos. Bueno, eso dice. La verdad es que las fórmulas de cosméticos pues son las mismas, el precio es el que varía y quizás los aromas y los colores pero podemos utilizar lo natural pues somos naturaleza entonces podemos utilizar aceite de los mismos vegetales un aceite que se utiliza para embellecer claro incluso para tomarse ¿no? es el aceite de aguacate tiene un efecto interesante no tiene un efecto antiinflamatorio por eso que lo utilizan ahora sí que al interior y al exterior lo utilizan tomado se toma una cucharadita diariamente y la inflamación cesa en las vías digestivas son los riñones tiene sus propiedades ¿no? y también se utiliza para la piel por fuera ¿no? si se aplica para atender pues el tipo de alteraciones que estoy mencionando pues logran resolverse de todas maneras pues también se toman generalmente tipo de aceite son grado alimenticio tienen un proceso muy especial ¿no? es el mismo ¿no? que para los demás aceites que son refinados sino su origen natural y tienen que conservarse exactamente todo lo nutritivo de ellos por eso se utiliza en la herbolaria mucho los aceites bien pues protegen ¿no? el aceite contra los rayos solares entonces también cuida de la piel que tiene problemas como los eczemas y decimos pues tiene un efecto antiinflamatorio es un completo cóctel de vitaminas ¿no? estamos platicando del aceite de aguacate pero también hay que hacer notar que pues incluye vitamina E lo tiene en sus componentes sabemos que la vitamina es un antioxidante que tiene un importante efecto anti-envejecimiento claro retrasa la aparición de arrugas la misma vitamina E favorece la cicatrización de heridas por eso muchas personas lo aplican donde aparecen las estrías que es cuando hay embarazo realmente no presenta ningún riesgo porque es vegetal algunas personas aplican aceites minerales de dudosa procedencia y ahí si hay que ponerse a pensar que quizás no sea correcto pero bueno pues para que la piel mantenga su elasticidad y no tenga ruptura o sea cuando aparecen las estrías pues utilizamos este tipo de aceites vegetales para que nutran estén vitaminando la piel y al mismo tiempo evitan pues que aparezcan las las estrías no permite que las cicatrices cierren bien no las lesiones de la piel pues también en caso de que haya comezón o sea prurito pues tiene el aceite de aguacate una agradable sensación calmante se puede aplicar fíjense llevamos subando acciones terapéuticas antiinflamatorio es muy digestivo eso lo sabemos es muy nutritivo también entonces pues tiene una sensación calmante cuando hay padecimientos eructivos cuando la persona pues empieza a percibir que tiene su piel este tipo de alteraciones como por ejemplo cuando uno digamos tiene una intoxicación por alimentos y se ve en la piel pues lo que hacemos es tomar nuestra cucharada de aceite de aguacate unas dos cápsulas de carbón vegetal activado y pues estamos ya atendiendo de manera muy eficiente esa intoxicación tan severa ese envenenamiento a causa de alimentos que están en malas circunstancias que están en mal estado que están descompuestos bien entonces pues tiene también el aceite de aguacate pues la vitamina c tiene beta caroteno entonces estos antioxidantes ayudan a combatir eficientemente los radicales libres al interior de nuestro cuerpo claro podemos aplicarlo por fuera como lubricante no para humectar lo importante es tomarlo una cucharadita diaria todas las mañanas incluso gente que tiene inflamación en las articulaciones le ayuda bastante aparte que se puede dar un ligero masaje pues lo puede tomar yo insisto mucho en que se tiene que tomar incluso para personas que tienen padecimientos en su vista ¿no? que tienen problemas de visión incluso cataratas pues pueden tomarlo gente que tiene presión arterial alta también le beneficia bastante la vitamina y la vitamina D que contiene el aceite de aguacate bueno también tienen una actividad antiséptica principalmente antibacterial entonces es excelente para ayudar a sanar heridas incluso para evitar el desarrollo del acné hay que aplicarlo suavemente ¿verdad? pero también hay que tomarlo y la dermatitis también aparte de que sabemos que es una inflamación cutánea pues tenemos que entender que necesitamos nutrientes al interior bueno sabemos que el aceite de aguacate sobre la piel bueno tiene muchos beneficios nos va a platicar más jazmín que está con nosotros y tiene comentarios estupendos acerca pues del aceite de aguacate adelante bienvenida muchas gracias Rodrigo efectivamente pues el aceite de aguacate es un tipo de aceite vegetal que podemos ocupar nosotros pues de forma muy versátil tanto en la cocina como en la piel como lo mencionabas y también en el cabello y es que pues tiene una gran cantidad de nutrientes tiene omega 3 y omega 6 que son realmente muy buenos para disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre también va para disminuir o reducir el riesgo de tener irregularidades en el ritmo cardíaco como las arritmias todo lo que tiene que ver con el corazón incluso para la acumulación de la placa cuando se llega a acumular placa de grasa o colesterol o calcio que se puede endurecer y bloquear las arterias pues bueno el aceite de aguacate va a ayudar a eliminar toda esa placa inclusive personas que tienen presión arterial alta van a notar como consumiendo aceite de aguacate su presión arterial va a disminuir podemos ocuparlo como bien lo mencionabas en una cucharadita diaria todas las mañanas o inclusive también lo puede ocupar para cocinar si usted está acostumbrado a comer ensaladas o algo que le pueda poner un poco de aceite el aceite de aguacate además de tener muchísimos nutrientes tiene un sabor muy rico también vamos a encontrar por ejemplo que tiene muchísimas vitaminas como la vitamina A la vitamina E la vitamina D que es esencial para que el cuerpo absorba mejor el calcio si tiene problemas con su salud ósea se puede ver muy beneficiada con el aceite de aguacate porque con la vitamina D no solamente va a mejorar su función ósea sino también el sistema nervioso y su sistema inmune y además también contiene luteína la luteína la tenemos nosotros en nuestro cuerpo se encuentra en nuestros ojos entre la mácula y la retina y es un pigmento de color amarillo amarillo muy intenso que se utiliza para que nuestros ojos no se dañen con la luz solar entonces cuando nosotros la ocupamos y tomamos aceite de aguacate pues vamos a reducir el riesgo de desarrollar enfermedades oculares como cataratas o inclusive la pérdida de la visión si usted poco a poco nota que va perdiendo la visión sobre todo la nocturna con la luteína que contiene el aceite de aguacate puede ir mejorando poco a poco su salud ocular y bueno pues además como lo mencionaba es excelente para la piel para dar brillo para volverla más suave incluso si está seca bueno cuando usted tenga acné incluso puede poner solo un poco porque es un ácido graso pero es un ácido graso bueno entonces vamos a ir viendo como a poco el acné va desapareciendo y la piel seca también y además para el cabello podemos ocuparlo porque si tenemos un cabello que no nos hemos pintado que no lo hemos cortado que ocupamos plancha o secadora pues es un cabello que ya está dañado puede ser dañado por sol o por el químico entonces en estas ocasiones podemos tomar un poco de aceite de aguacate y darnos bueno darnos un suave masaje de medias a puntas en nuestro cabello y al otro día pues vamos a enjuagarlo con agua tibia normal y vamos a ir viendo como poco a poco nuestro cabello va a regresar la estructura capilar entonces vamos a ver que se va volviendo más sedoso que tiene más brillo que nuestro cuero cabelludo ya no es casi graso entonces podemos ocuparlo cuando es para el cabello solo el aceite de aguacate o podemos combinarlo con el aceite de almendras si es que nuestro cabello pues ya está muy seco y necesita pues un tónico que realmente lo devuelva a la vida entonces vamos a encontrar Rodrigo que el aceite de aguacate pues es una excelente opción tanto para cuidar nuestro corazón como para cuidar nuestra piel y nuestro cabello vamos al corte regresamos bien continuamos damos los números telefónicos ya los dimos ahora vamos a dar la página gente que desee que se le envíe una fórmula pues sería más sencillo si nos proporciona un correo electrónico para que sea enviado directamente a ese correo electrónico le llegue con prontitud a la gente por lo tanto pues si puede proporcionelo por favor nosotros pues nuestra fórmula que elaboramos la colocamos directamente en nuestra página de ahí usted puede disponer de ella puede reenviar a un amigo o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue directamente hasta la puerta de su hogar hasta su casa bien nuestra página anotamos la página para visitarla www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda autorizada en charco charco estado de méxico avenida coctemo 36 poniente zona centro entre riba palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco de 10 covarrubias estado de méxico anotamos el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda autorizada en tezcoco estado de méxico avenida nicolás bravo 214 con la área centro entre para el pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral frente a coppel en tezcoco el teléfono es 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en el zagualcó el estado de méxico pues también tiene autorizada en avenida adolfo lópez mateos número 379 primer piso local 3 colonia evolución a cuadra y media de la glorieta del coyote con dirección al mexibus junto a la bandería aquamatic teléfono anotamos 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 tiene autorizada en la villa la villa ciudad de méxico calle garrido número 203 entre calzada de guadalupe calle juan diego a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación del metro bus estación garrido y a una cuadra de la estación del metro estación villa basílica arrotamos el teléfono para más informes 55 15 49 0061 55 15 49 0061 en xochimilco centro de asesoría herbolaria en avenida morelos número 128 local F barrio de san pedro xochimilco entre cerrada de morelos y calle cuauhtémoc y a dos cuadras de la estación del tren ligero estación xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal arrotamos el teléfono pues de xochimilco el teléfono es el siguiente 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 bien pues esos son los establecimientos de nuestros patrocinadores de nuestros patrocinadores y bueno continuamos estamos platicando acerca de cómo utilizar eficientemente nuestros recursos herbolarios con acierto no digamos con puntería no para que un tratamiento pues sea la única vez que estamos recurriendo a él porque pues una formulación magistral una fórmula que elaboramos sí es un solo tratamiento lo que tengamos se atiende de una sola vez no se entretiene no se consiente a la enfermedad se resuelve en el caso de la fórmula que vamos a elaborar el día de hoy pues son para problemas debajo de una piel seca no se siente rígida cuando aparece una rugosidad que puede ser de ligera a moderada muy rugosa muy escamosa y con picores bueno también en casos extremos la piel también puede presentar grietas no particularmente común en zonas donde se realiza necesariamente una fricción como la planta de los pies el talón no se agrieta y decimos es que si hay resequedad la persona es desaseada descuidada no 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 para nada la persona está atenta a eso pero pues se le agrieta y a veces le sangra no se ve a veces fatal bueno aquí estamos considerando bastantes circunstancias nutriendo a la persona equilibrándola protegiéndola de su piel para que aprovechemos el tratamiento para que la piel mejore bastante su aspecto nos proteja bien también es muy importante bueno lo más importante es que nos proteja que nos cubra que esté en buenas circunstancias para que los gérmenes pues no penetren en nuestro organismo bueno iniciamos entonces la elaboración lleva lo siguiente anotamos lleva bambuchino hoja de frambuesa albahaca bretónica bardana fenugreco nuevamente bambuchino frambuesa albahaca bretónica bardana mexicana fenugreco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso se puede poner compresa donde esté mucho la molestia no también pues podemos adquirir lo que estamos ponderando hoy que el aceite de aguacate como cosmético lo podemos utilizar no para el buen aspecto a la piel pero también esas propiedades tan estupendas que tiene para regenerar la piel para protegerla y sobre todo para quitarle la resequedad hay que tomar en ayunas una cucharadita diariamente bueno entonces ahora las cápsulas agar agar con tirosina jalea real con vitamina B1 polen de flores levadura de cerveza nuevamente agar agar con tirosina jalea real con vitamina B1 polen de flores levadura de cerveza de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento nuevamente para lo adicional lo adicional para la fórmula del día de hoy que atiende dos cosas estamos en eso utilizamos la elixir de equinacia incluso lo podemos utilizar en la noche antes de acostarnos si estamos tomando el aceite bueno que bien podemos utilizar nada más el contenido del vasito que vamos a llenar y tomarlo diremente en las noches también lo pueden tomar en la mañana en caso de que tengan algunas señales de que tose cree que no durmieron bien no descansaron porque había inquietud no como que faltaba el aire bueno dos en la mañana y en la noche mañana levantarse y antes de acostarse también ya tenemos el tratamiento adicional bueno el producto adicional de nuestro tratamiento completo bueno vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica si es de que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días soy maría díaz buenos días a tus órdenes gracias tengo 66 años y peso 58 kilos y me he encogido esto como que miro 1 1.50 me diría 1.54 mucho pero pues si es importante si es importante adelante te escucho no te preocupes tengo pues un buen de problemas porque estoy convaleciendo de cáncer de mama me dieron las quimios que me afectaron ya tenía colon irritable pero ahora no me la acabo no a lo mejor todo se me ha juntado esto porque pues me afectó mucho lo de las quimios mucho la última casi me asfixia me dejó muy afectado todas las mucosas pero en el estómago y el intestino casi todo me hace daño todo me laxa esto no tolero más que manzana cocida un poco de verdura cocida soy hipertensa diabética más o menos he corregido no panes no harinas y muchas cosas entonces ya salgo con que soy esto prediabética pues ya salgo pero a veces se me descontrola mucho la presión me siento muy muy temerosa porque por la pandemia comprendo si me accidenté entonces no ya no me dieron la radio dicen que pues eso es un un riesgo ahora pero pues yo confío en que no me perjudique y pues me traigo vamos a salir adelante no te mortifiques ah que lindo muchas gracias Dios lo bendiga si vas a ver venceremos bien sin problema gracias soy tenía depresión pues ahora soy depresiva aguda como que no he podido cerrar esto como se dice tuve pérdidas así y no las he podido como que soportar no te has podido sobreponer ajá exacta esa es la palabra lo lograrás ajá si me siento siempre triste depresiva apática sin ganas ay me choco por estar así soy como que he perdido mucho la memoria soy muy desorganizada muy muy apática muy muy indiferente no me gusta ser así malhumorosa bueno tomate tu tiempo la verdad es que tenemos que tomarlo nuestro tiempo para tranquilizarnos equilibrarnos redireccionar todo y eso no es malo podemos tomar una pequeña tregua y sin remordimiento yo te doy las plantas y verás como te recuperas rápido muchas gracias tengo como que insomnio duermo pero a punta de medicamentos pero es como que no duermo como que no descanso como que nada más dormido y amanezco muy cansada básicamente bueno entonces vamos a abocarnos a la fórmula para que ya puedas descansar bien y no te preocupes tómate tu tiempo hay mucho sobre todo la recuperación pues viene en su momento no cuando uno quiere hay que esperarla nada más pacientemente y verás que todo se resuelve bueno entonces hacemos la fórmula utilizamos lo siguiente utilizamos teamusgo contra hierba palo santo también vamos a utilizar teotomy iscate por lo que dices que tienes cola de zorra estoy abarcando todo bueno fue lo siguiente entonces teamusgo contra hierba palo santo teotomy también iscate cola de zorra mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo antes de cada alimento es suficiente bien elaboramos ahora nuestra fórmula para suplementos bueno entonces es lo siguiente linaza con omega 3 y vitamina C viene junto en una sola cápsula luego vamos a utilizar sábila y oliva chlorela también luteína fue lo siguiente linaza con omega 3 y vitamina C es una sábila y oliva chlorela luteína bueno bueno pues una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien continuamos atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con la señora margarita guevara bien a tus órdenes mire doctor hace 10 años me operaron de la tiroides cáncer de tiroides pero después de 10 años me volvió a resultar del otro lado de mi cuello y tengo 2 años de haber sido operada aparte de eso fui en marcha a mi consulta y resulta que ya tengo cáncer también en los pulmones entonces este pues no sé usted en qué manera me podría apoyar pues era un tratamiento no titumoral sobre todo para que los pulmones estén más fuertes es tomar cápsulas porque mi mi garganta ya está muy estrecha te doy líquidos si te doy líquidos no te preocupes que edad tienes 72 años 72 ¿cuánto pesas? 51 51 51 y tu estatura 1.50 he bajado 1.50 de peso ¿has bajado de peso? si mucho bueno entonces pues vamos a la formulación y vamos a ocupar en lugar de cápsulas pues elixir este parece bien entonces vamos a elaborar nuestra fórmula utilizamos plantas es así no creo que haya problema porque podemos tomarlas pues con el cocimiento ¿no? bueno entonces empezamos utilizamos lo siguiente utilizamos palo mulato clavellina amarilla guayacol también hoja de guayabo mercadela también tejaki por lo siguiente palo mulato clavellina amarilla guayacol hoja de guayabo mercadela tejaki mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor pues hay que tomarlo como agua diosa ahora pues vamos con los suplementos ¿verdad? vamos a utilizar dos elixires uno que lleva cuatecomate con própolis tiene un vasito dosificador te lo tomas en la mañana cuatecomate con própolis un vasito nada más luego antes de acostarte te voy a dar otro lleva artemisinina artemisinina este en la noche tomamos un vasito dosificador y pues este mismo podemos tomar el artemisinina también después de la comida entonces sería artemisinina después de la comida y antes de acostarse cuatecomate con própolis en la mañana y bueno el té se toma como agua de uso ya tenemos el tratamiento completo me de gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jadmin Rodríguez muchas gracias por tu participación un gusto Rodrigo me despido con una frase de Alexandre Cogeve dijo así el hombre y el mundo forman una unidad no porque el mundo sea espíritu sino porque el hombre es naturaleza hasta luego y estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud y el ángel de tu salud el ángel de tu salud y el ángel de tu salud